un gran día abrazos grandes espero que hayas amanecido muy bien recuerda que el señor está alrededor tuyo protegiéndote lo que vayas a hacer hoy o quien te vaya con quien te vayas a encontrar recuerda siempre que tu protección es el señor hoy estoy aquí con un amigo que no habla y que está quieto tieso y a veces pasa en el camino de la vida que tenemos amigos que son tiesos estatuas que parece que nunca aportarán algo para nuestra ayuda pero es necesario para cada uno de nosotros tener amigos avivados amigos que nos ayuden no hay nada más lindo que tener amistades que nos ayudan a protegernos porque cuando nos protegen los amigos es una verdadera amistad jesús es el mejor amigo el fiel amigo el compañero que nunca nos deja ni nos dejará así que pégate al señor en este día proverbios 17 17 dice en todo tiempo ama al amigo para ayudar en la adversidad nació el hermano no permitas que hables tú de nadie ni de tus amigos ni que hablen de ti protección es hablar bien de los demás especialmente de los amigos no hay nada más lindo que tener un amigo por siempre no terminar las amistades sino continuarlas protegidos y rodeados que si escuchamos algo de algún amigo que no es verdad usted mismo diga no no es cierto rodeemos esa persona amemos esa persona porque eso se trata la protección la protección es amor la protección es cuidado la protección es algo tan hermoso y tan especial que sólo dios nos sabe dar pero nosotros también aquí en la tierra tenemos que aprender a dar nuestra amistad protegida en cualquier área o en la familia o con los hermanos de la iglesia en cualquier situación ser unos buenos amigos significa tener buena protección yo oro por ti por tus amigos no sé los amigos que tengas pero bendigo tus amigos bendecimos nuestros amigos donde quiera que estén en cualquier lugar de la tierra personas preciosas que nos rodea con su amistad personas preciosas que nos rodean con sus palabras que nos levantan en momentos de desánimo ahí están esos amigos pero sobre todo señor agradecerte porque tú eres el amigo fiel y que nunca nos dejas y siempre nos levantas yo te bendigo con buenas amistades y declaro sobre ti la unción del espíritu santo de dios para que tú sepas ser ese amigo como lo es Jesús un amigo verdadero incondicional que siempre está con nosotros de noche y de día te bendigo y declaro la gloria de dios sobre tu vida y sobre tu familia amén